Ferné y yo terminamos hace mucho rato y él tiene claro por qué. ¿Le mando de mensajero o qué? No, no, no. No me dijo nada. El mancito no me dijo nada. Lo que pasa es que ya lo quito, lo veo sufrir. Bueno, pues él sufre menos sin mí que conmigo. Ah, sí. ¿Y el niño requito qué? Es eso lo que le preocupa a Ferné. Mi niño rico. Es que esa no es tu gente, pelada, entienda. No es tu gente. No, y entonces, ¿cuál es mi gente, parce? Ustedes. Ustedes que golpean la cara, penitas un duro me mete la mano. Esa es mi gente. Yo sí sé que vas a volver, pero vuelta una re mierda. Si Ferné te preocupa tanto, ¿por qué no se la van a hacer eso? Ah, por esta boba así regalada. Por tu propio bien, esta conversación se roba. Ahí son todas las mujeres, igualitas, unas cigarendas perras. Pues metemos un pase y te la vas. ¿Sabes qué te la da? Yo tengo lo mío, mija. Entienda, tengo lo mío. Veníme a ver esa caída. Y después me das un besito. No soy de nadie, ni de mi mamá soy. Lo digo y lo digo, pero no me escuchan. Lo que me estoy escrito. Reza. Re. Todo. Respeto. Lo digo, es un besito. Bueno. Lo digo, es un besito. Lo digo, es un besito. Gracias.